Déjame sola, ya no quiero hablar contigo. Ok, pues voy a respetar su espacio. ¿Por qué no viene? ¡Así vas a dejar todo! ¡No me vas a venir a ver! ¿Y ahora qué hice? Le estaba dando su espacio. ¿Por qué nos comportamos así? Porque tenemos alguna necesidad que no ha sido atendida. Parte de la madurez emocional es saber reconocer tus necesidades y expresarlas con claridad y respeto a tu pareja. Tu pareja no puede leer tu mente. Si quieres llamar su atención con un comportamiento así, tal vez tu necesidad es sentir esa cercanía con tu pareja otra vez. Y expresar esa necesidad de cercanía durante un desacuerdo puede sonar como Cariño, siento que esta conversación nos está alejando, me siento muy desconectada de ti. ¿Podemos empezar de nuevo? O a veces podemos pedir un abrazo si lo necesitamos. Los dos son responsables de comunicar sus necesidades, preferencias y límites con claridad y respeto durante una discusión. Y recuerden que son ustedes dos contra el problema, no uno contra el otro. Excelente video, me encantó todo, no le cambia absolutamente nada. ¿Vieron que yo siempre le digo al hombre que tiene que hacer que su mujer se sienta escuchada, entendida y validada? Bueno, pero para el hombre escuchar a la mujer, la mujer tiene que hablar primero. Muchas mujeres inmaduras emocionalmente tienden a cerrarse emocionalmente y no, no lo quiero hablar, no, no, ahora no. Y se van, se cierran, castigan con silencio. Evidentemente esto no hace que sea un plan colaborativo para poder solucionar el problema. Si tu hombre viene y te dice, amor, ¿qué te pasa? Necesito saber qué está en tu corazón. La mujer tiene que hacer un poco de esfuerzo de poder conectar con su sentir y poder expresar lo que siente porque si no es imposible solucionar el conflicto. Y si la mujer se cierra emocionalmente y no le dice a su hombre lo que le está pasando, lo que está en su corazón, es un comportamiento de autosabotaje que hace que el problema empeore en realidad. Por ende, el hombre tiene que preocuparse por el sentir de su mujer, pero tampoco puede forzar las cosas. Por ende, si la mujer no quiere hablar, el hombre no la puede forzar a que hable. O si la mujer se quiere ir, el hombre no la puede forzar a que se quede. Entonces tiene que ser un plan colaborativo. ¿Cuáles son las chances de que me venga Hipo a mitad de grabar un maldito video? Y bueno, soy imparable igual, lo voy a subir así como viene porque así como viene sube y ahora no tengo Hipo, ¿entendés? Cuando hablo pelotudeces, no me viene Hipo, pero cuando hablo de cosas serias, me salta un maldito Hipo. ¡Ay, Dios mío!